¡Hola a todos! ¡Mirad! ¡Simon ya viene! ¡Simon ya viene! ¡Simon ya viene! Mi lindo conejito ¡Simon ya viene! ¡Simon ya viene! ¡Simon ya viene! Mi gracioso conejito ¡A jugar! ¡Oh no! ¡Los amigos de Gaspar no! ¡Empedado Simón! ¡El dragón saca fuego por la boca! ¡No me asusta! ¡Porque tengo el escudo mágico! ¡Félix! ¡Ahora te pillo, Félix! ¡No, Gaspar! ¡Pero mira lo que has hecho! ¡Sí, nos lo has derribado todo! ¡Oh, perdón! ¡Pero no lo he hecho a posta! ¡Félix! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Volver a construir el castillo? ¡Oh no! ¡Espera! ¡Todavía no te he enseñado mi robot! ¡Fíjate! ¡A que mola un montón! ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí! ¡Este robot mola mucho! ¡Eh, Gaspar! ¡Devuélveme el robot ahora mismo! ¡Verás cuando te pille! Gaspar se comporta como un crío chico. ¡Gaspar! ¡Simón! ¡Es hora de comer! ¡Oh! ¿Te quedas a comer aquí, Mateo? Gracias, pero no puedo. Mi mamá me está esperando. Pero luego podemos volver a jugar, ¿vale? ¡Pues sí, sí, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Simón! ¿Después de comer jugarás conmigo? Eh, no, no puedo. Voy a jugar con Mateo. Gaspar, recuerda que tus amigos vienen a jugar contigo esta tarde. ¡Súper genial! ¡Deprisa! Voy a ver, voy a ver si ya han llegado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Los amigos de Gaspar! ¡Oh no! ¡Son todos muy pequeños! ¡Van a romperme los juguetes! No sufras, Simón. No van a romperte nada. Tranquilo. ¡Oh! ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Vienes a jugar? ¡Eh, chicos! ¡Ya estáis aquí! ¡Ya estáis aquí! Muchas gracias por traerlos. Hola, pequeños. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar con robots! ¡Guau! ¡Tengo uno que es una batalla! ¡Deprisa! ¡Tengo que esconder mis juguetes! ¡Ah! ¡El camión! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Un camión de robots! ¡Podemos jugar con robots! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Vamos a... ¡Vamos a jugar todos al escondite del jardín! ¡Sí! ¡Vamos a jugar con tu hermano Gaspar! ¡Sí! 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 ¡Mi gana es una pasada jugando al escondite! Bien. Jugaremos al escondite, pero luego jugaré con mi amigo Mateo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Vosotros contad hasta diez y yo me escondo. ¡Una, dos y diez! ¡El que no se haya escondido tiempo ha tenido! ¡Te encontraremos, Simón! ¡Ya verás! ¡Oh! ¿Dónde estará? ¡Apuesto a que esté en su habitación! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Con el camión de bomberos! ¡Oh no! ¡El camión de bomberos no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Mirad! ¡Muy bien, chicos! ¡Ah! ¡Habéis ganado! ¡Corredorcillo! ¡Tachán! ¡He ganado! ¡Guau! ¡Qué rápidos corridos y mono! ¡Pues claro! ¡Mi hermano es un campeón! ¿A qué jugamos ahora? ¿Queréis jugar a fútbol? ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Genial! Vale, pero tened cuidado. Sí, sí. Ya sabemos, Simón. Cuando llegue Mateo, jugarás con él. No, tened cuidado. Esto es fútbol y no podéis tocar la pelota con las manos. ¡Sí, fútbol de verdad! ¡Sí! ¡Hola, Simón! ¿Quieres jugar? ¡Ah, Mateo! ¡Ven a jugar con nosotros! Claro que no. No quiero jugar con un atajo de críos. ¡Eh! ¡Eh, no! Eso no está bien, Mateo. No son críos. Son el equipo de Simón. ¡Sí! ¡Somos el equipo de Simón! ¡Vamos, seguidme equipo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que yo también quiero jugar! ¡Vamos a la granja! ¡Eh, Gaspar! ¿Estás despierto? ¡Buenos días, Simón! ¡Eh! ¡Oigo a Elvis! ¿Qué le pasará? ¡Espérame, Simón! ¡Buenos días, abuela! ¡Buenos días, chicos! Estoy haciendo tortitas para desayunar. ¡Guau! ¡Tortitas! ¡Mmm! ¡Gracias, abuela! ¿Eh? ¡Abuela! ¡Vamos a ver qué está haciendo Elvis! ¡Guau! ¡Caramba, caramba! ¡Es como estar en una nube! ¡Oh! ¡Fijaos qué niebla, chicos! ¡Sí, claro! ¡Es súper bonito, abuela! ¿Ah? ¿Has visto a Elvis? ¡Se ha comido una nube! ¡Eh! ¡Mira, Gaspar! ¡Te ha desaparecido la mano, Simón! ¡Está niebla es una pasada! ¡Mira, Simón! ¡Me he quedado sin orejas! ¡Eh, Gaspar, fíjate! ¡Me he quedado sin culo! ¡Tar, tar, tar, tar! ¡Oh! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Venid, conejitos! ¡Vamos a ver qué es! ¡Pero sí! ¡Pero sí es gigantesco! ¡Ah! ¡Es una vaca enorme, abuela! ¡Una vaca enorme! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilos, chicos, la conozco bien. Es la vaca Daisy. Siempre se pierde. ¿En serio? ¿Así? ¿Así que es una vaca buena? ¡Ah! Esperad aquí y veréis. ¡Ven aquí, Daisy! ¡Vamos, amiguita mía! Es verdad, es muy mansa. ¿Estás seguro? Eh... Bueno, voy a darle hierba. ¡Oh! ¡Qué asco! Acaba de lamarme la cara. No hagáis tanto ruido, chicos. Daisy es muy asustadiza. ¿En serio? ¡Sí es enorme! ¿Y si asusta de nosotros? ¡Vamos ahora tú, Gaspar! Niños, ¿por qué no devolvemos la vaca a la granja? Está cerca de aquí. ¡Vale, abuela! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dejad de hacer eso, patos! ¡Estáis asustando a Daisy! ¡Eh! ¡Shh! 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 ¡Ya lo habéis oído, patos! ¡Dejadnos en paz! ¡Estáis asustando a Daisy! ¡Bien hecho, Gaspar! ¡Mira, Gaspar! ¡Daisy, te da las gracias! ¡Tengo hambre, abuela! ¡Oh! ¡No me extraña, conejitos! ¡Aún no habéis desayunado! ¡Vamos! ¡Tú espéranos aquí, Daisy! ¡Muy bien, niños! ¡Fijaos! ¡Moras maduras de lo más apetecibles! ¡Guau! ¡Oh! ¡Tienes morada toda la boca! ¡Oh! ¡Pero! ¿A dónde habrá ido Daisy? ¡Oh, no! ¡Ha vuelto a escaparse! ¡Daisy! 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 ¿Dónde estás? ¡Daisy! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Daisy está ahí! ¡Mira! ¡Mira qué tengo para ti! ¡Da resultado! ¡Mirad! ¡Yujú! ¡Te has lastimado, Simón! ¡Tachán! ¡Estoy bien, abuela! ¡Jex! ¡Para, Daisy! ¡Para! ¡Me haces cosquillas! ¡Ah, Simón! ¡Te ha babeado la cara! ¿Sabéis qué? Creo que ya no nos tiene ningún miedo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Habéis encontrado a Daisy! ¡Ah, hola! ¡Sí! ¡Vino a oler las flores de nuestro jardín! Pues muchas gracias por devolverla. Bueno, niños, vámonos a desayunar. ¡Despedíos de Daisy! ¡Hasta la vista, Daisy! Así no te habrá entendido. ¡Fíjate, Gaspar! A mí Daisy no me daba ningún miedo, pero ella es una vaca de lo más miedica. Sí, sí, claro. Es una vaca muy miedica. ¡Vacaciones! Voy a despertar a los chicos. Vale. Yo voy cargando las manetas. ¡Despiértete, conejito! Hoy salimos de vacaciones. ¿Eh? ¡Guau! ¡Sí! ¡Vacaciones! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Vacaciones! Vístete ya, Simón. Ahí está tu ropa. Voy a sentar a Gaspar en el coche. ¡Vacaciones! ¿Qué haces? Date prisa, Simón. Debemos irnos o vamos a perder el barco. Estoy muy cansado. Está bien. Ven, te llevaré en brazos. ¡Gaspar, hace burbujas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Aún falta mucho? Todavía queda un trecho hasta llegar al barco. Y luego veremos a los abuelos. ¡Sí, mola! De vacaciones, allá vamos. Con el abuelo y la abuela. Vamos en barco y flotamos. Y flotamos. Tú, Gaspar, duérmete. Tú, Gaspar, duérmete. Niño chico, niño chico. Niño chico. Eh, ni hablar. No soy ningún niño chico. La verdad es que tu canción es un rollo. ¡Eso no es verdad! ¡Mi canción es súper guay! ¿Qué dices? Es la peor canción del mundo. Eh, chicos, sin pelearos. ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Cosquillitas, cosquillitas! ¡Vale, Simón! ¡Para ya! ¡Que me voy a hacer pis! ¡Mamá! ¡Gaspar va a hacerse pipí encima! Bueno, ¿qué más da? Para eso llevo puesto un buen pañal. Ahora vamos a parar en la gasolinera. ¡Parada, Pipí! ¡Papá, no llego! Espera, yo te ayudo. ¡Oh, no! ¡Estamos chorreando! Tranquilo, papá. ¡Hay un secador supersónico! ¡Qué buena idea, Simón! ¡Guau! ¡Veo el mar! ¡Y mira ahí! ¡Es nuestro barco! ¡Guau! ¡Es precioso! Ven conmigo, Gaspar. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Gaspar se ha puesto verde! Creo que no me encuentro bien. El barco se mueve demasiado. ¡Ostras! Creo que va a vomitar. ¡Deprisa! ¡Lleguémosle fuera! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Respira hondo, Gaspar! ¡Ostras! Creo que al final sí que va a vomitar. ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! ¡¿Qué es eso de ahí?! ¡Mamá! ¿Has visto eso? ¡Lo has visto? ¡Guau! ¡Fíjate, delfines! ¡Vaya! ¡Los delfines están volando! ¡Se verán mejor desde ahí! ¡Sí! ¡Eh, Gaspar! ¿Sabes? ¡Ya no pene desmareado! ¡Sí! ¡Ah! ¿Pero qué ha sido eso? Hemos llegado, chicos. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¿Cómo estás, Simón? ¡Hola, Gaspar! ¡Simón! ¿Qué tal ha ido el barco? ¡Oh! ¡Ha sido genial! ¡Eh, mamá! ¡Mamá! ¿Cuándo volveremos a casa? Ya tengo ganas de volver a ir en barco. Pero, Simón, si apenas acabáis de llegar... ¡Ah! ¡Seguidnos! ¡Os enseñaremos el camino a casa! ¡Me muero de ganas! ¡Me encantan las vacaciones!